No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén hermanos, te he ordenado, le dijo a Josué, sé fuerte y valiente, no te desanimes. Linda palabra de aliento, pero es una orden. Y así como estuvo con Josué, también está contigo y conmigo, porque yo también soy tan hijo de Dios como él lo fue. Y el mismo Dios que estuvo con él está con nosotros. Y ese mismo Dios te dice, hoy a vos te hablo, te doy una orden, sé fuerte y valiente, no te desanimes. ¿Por qué? ¿Por las circunstancias? No, porque el Señor tu Dios está contigo siempre. No es por las circunstancias, no es por cómo te sentís, es por quien está contigo que Dios te manda a que seas fuerte y valiente. Linda palabra de aliento, pero también es una orden, no sugerencia. Orden, no sugerencia. Hoy quiero hablar de guerreros valientes. Amén hermanos. Hoy enfrentamos a la realidad de que nuestra vida cristiana es una batalla constante. Hay una estadística que dice que del 100% de los cristianos, el 100% tiene problemas siempre. ¿Puedo decir que es así? Si es así, nadie te dijo que seguir a Cristo iba a ahorrarte problemas. Todo lo contrario, posiblemente te cause más problemas que antes no tenías. Pero Dios te promete que en cada uno de esas situaciones, Él va a estar contigo. Pero de los problemas no nos salvamos, de las batallas no nos salvamos. No estamos simplemente transitando por la vida. Estamos en medio de una guerra espiritual, emocional y física, donde cada día se presentan nuevos desafíos y nuevas batallas. Todos los días hermanos. Ser un guerrero de valor en el reino de Dios no significa, escúcheme bien, solo luchar con nuestras propias fuerzas, sino confiar en el poder de Dios que nos capacita para enfrentar cualquier adversidad. Ser un guerrero valiente no es que seas fuerte solamente, sino en confiar en que el poder de Dios nos capacita para poder enfrentar cualquier tipo de adversidad o batalla en nuestras vidas. Y hoy con ustedes quiero explorar un poco cómo podemos ser verdaderos guerreros valientes, guerreros de valor en esta batalla de la fe y de la vida. Porque hermanos, todos los que están acá vivimos problemas en nuestras vidas. Algunos están atravesando problemas muy fuertes. Yo hablo con muchos de ustedes, conozco la vida de algunos, algunos ni siquiera lo sé, pero yo sé que hay batallas en su vida. Que inclusive hace cuestionar de por qué vivo lo que vivo si sirvo a Dios. Pero sin embargo, lo estás viviendo. Problemas financieros, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, problemas con algún pecado oculto, el hecho de que no puedas agarrar y realmente santificar tu vida. Son batallas reales. Y no porque sigas a Cristo quiere decir que no la vas a tener, pero Dios nos llama a ser guerreros valientes. Y eso es justamente el primer principio. Dios nos llama a ser valientes. A ser valientes. ¿Por qué llama a ser valiente? Porque vas a necesitar ser valiente ante muchas situaciones que vivís o que vas a vivir. Justamente en el libro de Josué hay unos versículos muy importantes que son usados por todos para alentar nuestros corazones ante los desafíos. Ahí está Josué, te mando que te fuerces a ser valiente. Muy lindo eso. Y eso está bien, pero quiero aclarar que no solo son palabras de aliento, sino también es una orden divina ante todo. No solo son palabras de aliento, son una orden divina. Y quiero que vayamos a Josué 1.9, famoso versículo. Yo voy a leer la NBI, que es Nueva Versión Internacional, pero dice lo mismo en su Biblia. Solamente que me gustó como acá expresa. Dice así. Miren cómo empieza. Ya te lo he ordenado. Escuchen. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén, hermanos. Te he ordenado, le dijo a Josué. Sé fuerte y valiente. No te desanimes. Linda palabra de aliento, pero es una orden. Y así, como estuvo con Josué, también está contigo y conmigo, porque yo también soy tan hijo de Dios como él lo fue. Y el mismo Dios que estuvo con él está con nosotros. Y ese mismo Dios te dice, oye, a vos te hablo, te doy una orden. Sé fuerte y valiente. No te desanimes. ¿Por qué? Por las circunstancias. No, porque el Señor tu Dios está contigo siempre. No es por las circunstancias, no es por cómo te sentís, es por quién está contigo que Dios te manda a que seas fuerte y valiente. Linda palabra de aliento, pero también es una orden, no sugerencia. Orden, no sugerencia. Dios le dio a Josué una orden clara y directa. Ser fuerte y valiente. Esa orden es tanto un mandato como una promesa. ¿Dónde está la promesa? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor tu Dios estará contigo siempre. La valentía que Dios llama a tener no se basa en nuestras propias fuerzas o habilidades, o en las circunstancias o en las probabilidades ni estadísticas, sino en la certeza y convicción de que Dios está con nosotros siempre y nunca nos abandona. Aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. A mí me encanta eso porque habla de las dos personas posiblemente que más nos amen en esta tierra. Yo no sé si habrá un ser humano en la tierra que le ame más a mi hijo de lo que yo y mi esposa le amamos a ellos. No, no es que no sé. No existe alguien que ame más a ellos como yo. Y Él dice, aunque esas personas que te aman de esa manera, te lleguen a dejar con todo y eso, yo te voy a recoger. Yo voy a estar contigo. Yo no te dejo. Ese es mi amor. Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está nuestra valentía. Saber que Él está, la valentía que Dios requiere de nosotros es una respuesta a su presencia constante y a su promesa de estar con nosotros en cada paso. No es quien soy, sino a quien tengo, quien me hace un guerrero valiente. No es mis fuerzas, es su fuerza. No es mi habilidad, es su habilidad. No es mi poder, es su poder quien me hace a mí un guerrero valiente. Y hay un claro ejemplo. Consideremos a David, por ejemplo, cuando enfrentó a Goliat. David no tenía las armas de guerra ni la experiencia militar de los soldados de Israel. Él era un pastorcito. Pero su valentía se basaba en su fe en Dios. Vamos a 1 Samuel 17, 45 al 47. David no era un militar. David no sabía manejar armas militares. David no sabía las estrategias militares. David era un pastor. Y se enfrenta contra un militar de un tamaño formidable, con agilidad y diferentes tipos de armas, al punto que tenía un secretario que le llevaba algunas de ellas. Miren lo que le dice David. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, armas militares. Mas yo vengo a ti con mi hondita, dice. No, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él te entregará en nuestras manos. Amén. Ese es un hombre que cree en Dios. Un guerrero. Ahora, vos me decís, pero David era valiente. No, David tenía miedo. ¿Cómo no va a tener miedo? Ni uno a ese ejército le respaldaba. Le subestimaba. Los demás se burlaban, incluyéndole al gigante. Claro que tenía miedo. Pero él sabía que Dios era más grande que el miedo que podía él tener, que el enemigo que podía enfrentar, que la gente que no creía en él. Yo no voy a jactarme de que tengo una onda que sé usar. Yo no tengo de qué jactarme. Oléa. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios me va a entregar tu vida. Hoy Dios va a mostrarle a todos que Él es el que vence batallas. No, yo. Me usa a mí, no a cualquiera. ¿Vos sabés quién es tu Dios? Él sabía que el Señor estaba con él y esa confianza lo capacitó para enfrentar al gigante. En nuestra vida diaria, hermanos, enfrentamos gigantes también. Grandes. Problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, desafíos de trabajo, pecados ocultos, adicciones. Son gigantes. Más de una vez lo enfrentamos. Más de una vez lo hicimos con nuestras fuerzas. ¿Y saben qué? Lastimosamente no vencimos. Y es el error. Fueron tus habilidades, fueron tu fuerza y fueron tu estrategia las que te metieron muchas veces en esos problemas. ¿Cuándo vas a descansar en serio en el Señor y saber que Él pelea por vos? Tenemos que entender eso. Cada uno de ellos puede parecer un gigante en nuestra vida. Pero como David, hermanos, podemos enfrentarlo con valentía. Si confiamos en la presencia del poder de Dios que nos guía y protege. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar del miedo. Con la certeza de que Dios está con nosotros. No es cuánto sabes, no es a cuántas personas conoces, no es cuánta habilidad tengas, no es cómo esté en la situación ahora, es quién está contigo y te prometió lo que marca la diferencia en tu vida. ¿Entendemos eso realmente? Yo sé que muchos están ahora mismo dentro de muchos pozos, pareciera ser, de situaciones tan complicadas. Yo quiero decirte algo y no es un cliché, no es una palabra motivadora nada más y después te voy a mostrar bíblicamente que así. No pienses así, no pienses así, cree, esto va a pasar, vienen mejores días, no es el fin de nada. Créeme nomás, y no te estoy diciendo como cliché, yo no estoy en tus zapatos, yo no magnifico solamente la situación que estás viviendo, pero sí te garantizo de que Dios está en control de todo, agarrate de Él que tiene el control de todo, aguanta la tormenta, Dios está ahí. David era un capo hermano, David habrá tenido miedo y dijo bueno, yo gano o gano, imposible que pierda. ¿Y por qué? Primero si le mato soy un héroe y si me muero ya voy a estar con Dios. ¿Gano o gano? No sé si me pico, ¿verdad? Pero Dios me va a dar la victoria. No es el fin. La muerte no es el fin. ¿Creemos eso realmente? ¿Creemos eso realmente? Tienen esa valentía y primer punto, Dios te ordena, no sugiere, te ordena que seas valiente y que confíes en Él. Vamos a otro punto, hay que ponernos la armadura de Cristo. Vamos a Efesios 6, 13 al 17. Efesios 6, 13 al 17. Una carta le escribió Pablo, dice así. Por tanto, dice, tómense toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Tómense la armadura de Cristo para que puedan resistir el día malo, ¿para qué? Y habiendo acabado todo, está firme. ¿Se recuerdan lo que le dije hace un minuto atrás? Todo va a estar bien. Va a acabar. No sé cuánto va a durar la tormenta por la cual estés atravesando. Pero no es para siempre. Y parece un cliché, pero no lo es, te dije. Primero, porque vos sabes de peores cosas que Dios te quitó, no lo va a volver a hacer. Yo le expliqué a ustedes que una de las características del miedo es darnos amnesia. No hace olvidar de todas las que Dios nos quitó ya. Y te hace olvidar eso para que no tengas esperanza de lo bueno y nuevo que Dios tiene para darte. Pero cuando vos tenés fe, lo primero que te hace acordar es de lo bueno que Él hizo contigo. Te hace volver la memoria espiritual. Y acá el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que yo con otra palabra. Ponete la armadura de Dios para estar firmes, o mejor dicho, para aguantar los días malos, para que cuando acabe todo, porque va a acabar, te encuentren firme en tu fe. Porque cuando nos desesperamos, nuestras tendencias, ¿saben cuál es? Meter la pata. En nuestra desesperación tomamos decisión equivocada. Esa decisión equivocada, ¿qué nos vas a hacer? Mete la pata. Entonces Dios te dice, tranquilízate. Esto va a acabar. Ponete la armadura. Y ahí, cuando acabe, te encuentren firme en la fe. Vamos a continuar este versículo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estén pues firmes otra vez. Ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tómense el escudo de la fe, con el cual podrán apagar los bardos del fuego maligno. Y tómense el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo acá utiliza una metáfora de la armadura para describir las herramientas espirituales que los cristianos necesitamos para enfrentar las batallas. Cada parte de esta armadura cumple un propósito específico. Por eso es importante que lo aprendamos e inclusive lo utilicemos. Por ejemplo, el cinturón de la verdad dice, la verdad irrefutable de Dios nos mantiene firme y nos protege de las mentiras del enemigo. Es fundamental para nuestra integridad vivir la verdad. La coraza de justicia cubre y protege nuestros corazones guardándonos de la condena y la injusticia que en este mundo hay, porque en este mundo hay injusticia, hermanos. El calzado del Evangelio de paz nos prepara para avanzar por el camino de la paz, llevando el mensaje de reconciliación con nuestra vida y testimonio. Hermanos, la gente va a ver tu vida antes de escuchar tus palabras. Tu vida va a darle autoridad a lo que vos digas. Alienta a ver a una persona que en medio de las pruebas o a vernosla atravesando las pruebas íntegra y dignamente, hable de Cristo. Tu vida da la autoridad a lo que decís, atende lo que vivís. Otro, el escudo de la fe nos protege de los ataques del enemigo, apagando los dardos inflamados de duda, miedo y desánimo. Eso es la fe, es lo que hace que no tengamos duda, miedo y desánimo. El yelmo de la salvación, nuestro casco espiritual que protege nuestra mente, asegurando que nuestra esperanza en la salvación está firme siempre en él. Tu vida está segura en Cristo Jesús. Paz, paz, paz. La espada del Espíritu, escúcheme bien. La palabra de Dios es nuestra única arma ofensiva usada para atacar y repeler las mentiras, tentaciones y reanimados. Todo lo demás te protege. Lo único que sirve para atacar es la espada, la palabra de Dios. ¿La sabes utilizar? Esta es la única arma ofensiva que vos tenés para poder defenderte. ¿La sabes usar? ¿La conoces? Yo cuando estaba en la CIMEFOR, Servicio Militar, nos entregaban nuestra M1, pero después practicábamos tiro con M16. Y nos decían, esta es tu novia, tu esposa, tu mamá, esto, cuidado, ¿qué? Así teníamos muy abrazados, si no quitaban, y cada rato querían quitarle los capitanes, eso es nuestra arma. Conocerle, limpiábamos, lustrábamos armas del año 1100, por ahí era, no sé. Teníamos que ponerle la pólvora así, se volván. Tenemos que conocer nuestra arma. Es una arma poderosa, la M16, por ejemplo, para lo que hicieron Servicio Militar a los Soldados. Vos ves así en las películas tipo Rambo, pero cuando le da un civil, es súper sencilla de usar, para que sabe. Pero para el que nunca lo tocó, no sabe. O sea, no solamente es tener un arma poderosa, sino saber usarla. ¿Cuántos tienen Biblia? Te pregunto, ¿la sabe usar? ¿En serio sabe usar? Manejar sus promesas. Porque el único arma, la única arma que tenés contra el enemigo, es la arma más poderosa que tenés contra el enemigo. Es más, te cuento, Satanás eligió la palabra para enfrentarse contra Jesús. Eligió la arma más poderosa que existía. Te voy a decir algo muy delicado, Satanás conoce más la Biblia que muchos hijos de Dios. ¿Cómo vio Satanás? Conoce más la Biblia que vos que decís la mala de Dios. ¿Conocés tu espada? ¿La cuidas? Que nunca es aparte de ti. ¿Conocen verdad? Tu arma más poderosa, hermano. La más poderosa arma del universo, sus promesas, sus instrucciones y poder son letales para el enemigo que busca atacarnos constantemente. Yo te voy a contar una mala noticia. El que busca destruir tu familia, tu economía, tu salud, tu salud mental, espiritual, no descansa. Todo el día busca cómo destruirte. Pero te quiero dar una buena noticia. Tampoco descansa. Tampoco descansa el que te guarda. Todos los días, Dios te guarda de mil y una cosas porque te ama. Me dan un fuerte aplauso. Está ese poder de Dios. Lean la palabra, memorícense, hagan las promesas y cuando vengan los dardos del enemigo con la palabra de Dios, ustedes le encontrarán. Eso es aprender la palabra de Dios. Debemos estar en constante oración y lectura de la palabra de Dios. Cuando nos enfrentamos a tentaciones, a dudas o a ataques al enemigo, necesitamos aplicar la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios en nuestras vidas para mantenernos firmes. Firme, hermano. Yo hago todo con mi fuerza, bla, bla, bla. No quieres cambiar de estrategia. ¿No fueron tus fuerzas las que te metieron en esos problemas? ¿No fueron tus estrategias, tus atajos las que te metieron? ¿No te pusiste a pensar, Señor, qué querés? Buscar buenos consejos de gente que teme y ama a Dios. Pero es muy a largo plazo. ¿Y no será mejor eso? Desarrolló un poco la paciencia. ¿Quién te apura? La vida, pastor. Hombre necio. ¿Conocen ese versículo, verdad? Esa parábola. No, no voy a contar porque le voy a desanimar y quiero alentar su corazón. No te afanes. Tranquilo. Hacé lo que tengas que hacer. Puedo mover la piedra nomás. ¿Me entiendes? Hacé tu parte. Tercero. Y eso es una verdad que tienen que saber los guerreros valientes de Dios. La victoria es en Cristo y de Él. Nunca fue tuya. Nunca fue tuya. Romanos 8.37. Vamos, Romanos 8.37. Para nosotros tiene que ser de memoria este versículo. Para muchos va a ser la primera vez que sepan, verdad. De ahí quitamos el nombre de la iglesia. Romanos 8.37. Y marquen ahí porque después vamos a volver a eso. Dice así. Pero. En todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿En qué cosa? En toda esta aflicción, hermanos. La victoria en Cristo no es una victoria basada en nuestras propias fuerzas o habilidades. Es de Él. Es una victoria que ya ha sido ganada por Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros somos más que vencedores porque de yapa agarramos la victoria del que fue realmente vencedor, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el vencedor. Y nosotros por gracia también vencimos. Por eso somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Pero no vivimos así. El apóstol Pablo dice que en una parte muestra y dice, mi Señor y mi Salvador. ¿Cómo diferenciando las dos cosas? Sí, para muchos de nosotros Cristo es nuestro Salvador, pero lastimosamente no nuestro Señor. Está romantizada la traducción de la Biblia, Reina Valera 60 y las otras traducciones, pero en el original realmente Señor la palabra es amo. Y siervo es esclavo. ¿Qué voluntad tiene un esclavo? Vean esas películas de la esclavitud en los Estados Unidos, en diferentes lugares. ¿Qué voluntad tenía el esclavo? El esclavo no debatía con su amo a ver si es que estaba o no correcto lo que hacía. Lo tenía que hacer y punto. Ahí vuelven a decir, no, pero yo no soy esclavo de nadie. Mentira, sí soy esclavo. O de Dios o del pecado. No, yo soy libre, hago lo que quiero. ¿Qué vas a hacer lo que quiero? Estás siendo esclavo y no te das cuenta nomás porque te tienen una jaula de oro. Bien amoblada, pero sigue siendo una cárcel. Dios sí me hizo a mí libre porque también soy su hijo. Y yo puedo decidir lo que me conviene y lo que no me conviene. Pero para muchos Dios no es su Señor. Sí es su Salvador, pero no es su Señor. ¿Y cómo se entiende eso? Porque aunque se vayan ahí al cielo, por pura gracia, su vida no refleja una vida donde Dios realmente gobierna. Y me tomo esa libertad de hablar con ustedes crudamente porque son de los otros cultos, ninguno de aquí. ¿Amén? ¿Tu vida refleja que realmente Cristo es tu Señor? En tu temperamento, en tu carácter, en tus decisiones. ¿Cómo estamos ahí? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se me van a decir, lo que acabo de decir en los últimos un minuto y medio no está en mi bosquejo. Así que seguro que era para alguien acá. O que no está viendo por redes. Continúo con mi bosquejo. A través de su sacrificio, hermanos, Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Y nos ha dado una victoria que es segura y definitiva y contundente. Nada nos puede separar de su amor. Nada. Pensemos nuevamente en el apóstol Pablo, hermanos, quien enfrentó innumerables dificultades, incluyendo prisiones, azotes y naufragios. ¿Vos qué crees? Que sos el único, la única que estás viviendo en momentos difíciles. Y quiero decirte que no. Y no, el pastor habla así porque él ha de llevar una vida en una burbuja. No, sufrimos también muchísimas cosas que ustedes sufren. Y no solamente yo, también los grandes apóstoles y discípulos de Cristo lo hicieron. Y vamos a 2 Corintios 11, 22 al 31. El apóstol Pablo, hasta de una forma irónica, sarcástica, escribe esta carta o ese pasaje y le habla al pueblo. Porque también cuestionaban cosas. Pero vamos a esa parte. 2 Corintios 11, 22 al 31. ¿Me siguen, hermanos? Estamos ya por terminar, entrepárense. El 5 minutos del pastor le voy a decir. 5 minutos terminado. Prepárense una hora para irse. 2 Corintios 11, 22 al 31. Dice así. ¿Son hebreos? Yo también. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. También yo. O sea, no es el problema. Son ministros de Cristo. Entre paréntesis, como si estuviera loco Pablo. Así dice ahí, ¿verdad? Yo más. O sea, ¿qué es lo que ustedes me dicen? Yo entiendo. Bueno. En trabajo más abundante. En azote sin número. En cárceles más. En peligro de muerte. Muchas veces. De los judíos. Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vanas. Una vez he apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de río. En peligro de ladrón. En peligro de la iluminación. En peligro de lo gentil. En peligro de la ciudad. En peligro en el desierto. En peligro en el mar. En peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre. En sed. En muchos ayunos. En frío. En desnudez. Y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse. Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien es bendito por los siglos, los siglos. Sabe que no miento. ¿Cuál es tu problema? ¿Vieron todo lo que ese hombre pasó? Todos sufrimos en esta tierra. Y yo sé lo que es sufrir, dice Pablo. Y le voy a contar un poquitito nada más. En seis, siete párrafos. Toda una vida. Yo sé lo que es sufrir azote. Peligo. En desierto, agua, mar, tierra. En todos lados. Yo sé lo que es ser negado. Por propio y extraño empieza. Ta, 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 ta. ¿Ustedes piensan que yo no sufro como sufren ustedes? Y como si fuera poco, dice. Aparte de todo lo que yo pasé otra vez sufro por ustedes cuando le va mal. A pesar de todas las tribulaciones, él se consideraba más que vencedor. Le dieron todo lo que un más que vencedor sufría. Porque entendía que su victoria estaba asegurada en Cristo. Y vamos otra vez a Romanos 8. Pero vamos a leer desde el 31 al 39. Contextualizar un poco más. Vamos aquí, dice el apóstol Pablo, acá los romanos. ¿Qué pues? Dice Romanos 8.31. Diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mírenme, hermano. El que no escatimó a su propio hijo. ¿Cómo va a escatimar otra cosa? ¿Cuál es lo que es tu pedido que tanto le va a impresionar a Dios? ¿Qué es lo que tan grande es tu situación que Dios no te puede ayudar si ni siquiera escatimó a su propio hijo? ¿No va a darte todo lo demás? No va a poder sanarte, no va a poder proveerte, no va a poder sanar tu relación, tu matrimonio, tu casa. No va a poder cambiar tu carácter muchas veces. No va a poder quitarte de ese pecado oculto. Ese que no escatimó su hijo, vos pensás que va a dudar en darte algo más. Le estás ofendiendo cuando no hablas con fe. El famoso niño o hijo adolescente que le dice al padre que literalmente dejó hasta de comer muchas veces para poder comprarle ropa, comida o una educación y le dice, vos no me querés luego. A más de un papá le da ganas de pegarle a su hijo después de que dicen eso, ¿sí o no? Vos no me querés a mí. Después todo lo que ni idea tienen, que los padres se sacrifican por ellos, tienen la cara dura de decirle a usted, vos no me querés. Así somos nosotros con Dios. Mira, Ana, ¿por qué me pasa? Ya vos parece que no te importa. Más de un papá le metió una carpeta a su hijo que dijo eso. Pero Dios en su misericordia, ¿qué aguante que tiene? ¿Cuántas veces le dijiste eso a Dios? Te quité de mil y ahora te voy a dejar tirado, pio. Y así como un niño o un joven rebelde, caprichoso, queremos manipularle a Dios. El que no escatimó ni su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sigo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es tu abogado en el cielo, Cristo. Intercede por vos, dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O denudeo, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice, concluyo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Punto. Ese es un hombre con un carácter. Sí tiene que ser nuestro carácter. Tenemos ser guerreros valientes, confiar en quien nos llamó, confiar en aquel que ni escatimó su hijo por nosotros. ¿Vos pensás que lo que le pedís, él puede escatimar? ¿Y por qué no me da? Por algo. O sea, antes Dios sabe cosas que tiene que tratar primero contigo, pero no es problema de su poder. Tengo miedo del futuro. ¿Por qué tienes miedo al futuro? Dios ya está ahí, te está esperando. Pero sí, yo también tengo miedo. Yo cuando me hago un análisis y me dicen, acá hay una manchita, tenemos que hacer la biopsia, y me va a dar la chiripiol que para los viejos saben ya a qué me refiero. Y yo no le digo al Señor, Señor, sáname o lo que sea, porque también no sabemos ni si estoy enfermo, ¿verdad? Dame paz, Señor. Tengo cosas que hacer y si no me das paz voy a estar enfocado en algo que dentro de 10, 15, 20 días recién voy a saber. Dame paz. Todo está en tu control. Todo, pase lo que pase, todo va a estar bien. Y ahí Dios te llena su paz. ¿De cuántas me quitaste? ¿No vas a volver a hacerlo? Y si tengo que atravesar ese valle de sombra de muerte, que no me falte la fe. Todos tus hijos pasaron, yo no. Si este problema familiar aparentemente está teniendo una solución, Señor, ayúdame a pasar dignamente y que vean lo demás y que a pesar de estar pasando por pruebas, estoy firme en la fe. Todo va a terminar. Cuando enfrentamos problemas, cuando estoy terminando, nuestra esperanza no debe de estar en nuestras propias fuerzas, sino en la victoria que Cristo ya ha ganado. Esa victoria nos da confianza y paz en medio de la batalla. aunque las dificultades sean reales y muy dolorosas, podemos enfrentarla con la certeza de que la victoria final la tiene Cristo. Sí o sí. Sí o sí. Esta certeza nos da el coraje y la determinación para seguir luchando sabiendo que el resultado está asegurado en Cristo. Dios tiene siempre la última palabra. Dios no te dejó. Dios no te desamparó. Nunca lo va a hacer. No siempre va a ser como queremos. Pero vos mantenete firme. Firme en Dios. Firme en Dios. Y hay veces yo les puedo decir acá yo no voy a venderle humo hermano. no vamos a hacer eso. Vos contestaste a esta pregunta. ¿Cuántas veces Dios te quitó de situaciones difíciles? Y te voy a decir otra. ¿Cuántas veces Dios no te quitó de esas situaciones difíciles? Tuviste que atravesarlas y ahora es un mal recuerdo pero sin embargo aquí estás firme. Amén. O sea si te quitó gloria a Él y si no te quitó el hecho que de verte aquí me habla de que Él es fiel. Porque a pesar de que esa lucha se dio vos permaneciste firme. Y ya son aguas que pasaron. Ya son aguas que no volverán. Dios fue fiel. Siempre fue fiel. Así que no solamente vemos la mano de Dios cuando pasa lo que queremos. También vemos su poderosa mano cuando no pasa lo que queremos. Y sin embargo continuamos firmes. ¿Estás firme? ¿Estás firme cuando acabe la batalla? ¿Te van a ver firme? Para terminar hermano después vamos a morir. Ser un guerrero significa vivir con valentía. Estar equipados con la armadura de Dios y confiar en la victoria de Cristo y en Él. Cada día hermanos enfrentamos batallas. pero con la fuerza que Dios nos proporciona la protección de su armadura y la seguridad de la victoria en Cristo podemos ser más que vencedores hermanos. Que cada uno de nosotros pida a Dios ser un verdadero guerrero y guerrera de valor hermanos. Enfrentando los desafíos con fe coraje y la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Dios no te abandona hermanos. Dios está contigo siempre. Y hay veces que vamos a ver que las puertas se están cerrando se están cerrando y muchas veces no entendemos por qué. Pero yo quiero decirte que no te engañe el diablo. Dios no te abandonó. No porque las cosas no salen como esperabas quiere decir que Dios te haya abandonado. No. Vos tenés una pequeña fotografía como una fotocarnet de tu vida. Dios tiene como una panorámica tu vida. Él ya sabe todo lo que va a pasar. A Él no le va a sorprender nada. No tengas miedo. Dios está contigo. Guerrero mira que te mando o sea te ordeno que seas fuerte y valiente. Te ordeno. Josué me vienen batallas yo te voy a la victoria va a ser duro así que te ordeno no retrocedas. No es ni por vos Josué es por lo que yo voy a hacer a través tuyo. No es por vos es por lo que Dios va a hacer a través de tu vida. No es por vos es por lo que están alrededor tuyo. Josué se debía a un gran pueblo dice por miedo no solamente nosotros muchas veces no recibimos las bendiciones sino que le privamos a un gran pueblo de ser bendecido también. Sean valientes y avancemos con pie. Ahora yo quiero que nos pongamos de pie ahí en tu lugar y quiero que en este momento le pidas a Dios algo que no está mal hacerlo. Decirle Señor ayúdame a ser un guerrero valiente Señor. Ayúdame ahí a achar tu cabeza ese rato o estar con tu esposa tu esposa ayúdanos a ser una familia fuerte de guerreros fuertes que aguantan la tentación que luchan por los suyos que luchan por ti pedirle al Señor Señor ayúdanos a enfrentar toda situación no importa si es crisis económica enfermedad problemas matrimoniales adicción ayúdanos a enfrentar cada una de esas situaciones con valor y fuerza Señor pedirle a llorar que nadie te quite este tiempo domina mi carácter mi temperamento que no traicione en este momento ayúdanos a ser templados Señor así como David solamente tuvo miedo padre pero su temperamento y su carácter estaban sujetos a ti Señor y enfrentó al gigante con valor ayúdanos a enfrentar a cada uno de nuestros gigantes con valor Señor ahora en ahí un ratito mientras adoramos después de orar para despedir despedirle este es tu momento que te llene de valor no tengas miedo cerca cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser orale al Señor si Señor orale al Señor pedile dasme un guerrero valiente yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús Dios puedo confiar en ti Dios oh Dios me rindo oh Jesús eres mi buen pastor tú tú conoces tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh Dios me rindo espero que esta música haya sido corazón que te haya rendido realmente a Él no tengas miedo Dios te ama mucho te ama si seamos guerreros valientes yo no sé a qué te vas a enfrentar esta semana mañana este mes este año pero yo sí sé que Dios ya está ahí que te está esperando que no importa cuán intensa sea o cuánto dure va a terminar y cuando termine que tu fe esté firme en el Señor amén vamos a orar ahora voy a orar para despedirnos y quiero que se vayan con fe sin miedo disfruten el día dice la Biblia hoy es el día que hizo el Señor después me gozaré y me la haré en Él no pero mañana tengo problemas mañana el lunes el día mañana trae su propio afán disfruta hoy hoy no vas a solucionar nada mañana vamos a ver que hacemos amén Dios ya está ahí Señor en el nombre de Jesús gracias Señor Señor te pido nuevamente que a mí y a todos nosotros nos hagan guerreros y guerreras valientes Señor sin miedo no por quienes somos sino por quien está con nosotros Señor tú estás con nosotros Señor que se vayan con fe sin miedo a arrebatar aquello que tú destinaste para sus vidas Señor para tu gloria para tu honra Padre y aún cuando pasen en valle de sombra de muerte tú fortalezcas su vida sabiendo Padre de que el final está garantizado y es tu victoria Señor pase lo que pase Señor tuya es la victoria Señor y gracias nuevamente por todo fortalecenos en la tormenta en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo que vayan en paz guarda sus familias y que tengan una semana un mes de bendición para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús amén y amén vayan hermanos en paz Dios les bendiga gloria a Dios y tú eres el centro nada importa más amén 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 Gracias.